Listo, ahí creo que ya está en moda de vuelta, ¿eh? ¿Cómo tarda? Ahí está, ahí está en moda de vuelta, ahí está en moda de vuelta. Bueno gente, disculpenme por eso, pero no sé qué pasó por internet, que se colgó y simplemente se cerró. No sé, ¿qué pasó? Un momento, que me faltó el joystick. Ahí está, primero tomamos perfecto. Ahí está perfecto. No me dejas seleccionar, en serio. Eso es porque puse el mando seguramente cuando estaba iniciando el juego. A veces hay que cerrar el juego y poderlo abrir, digamos, es raro. No, hay que cerrarlo y poderlo abrir. ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? Encima el deck está tardando un poco, ¿eh? No sé por qué pasa, pero... No, no estoy tocando nada raro, así que ni idea de por qué pasa. Ahí se abre de nuevo. Esas cosas raras que pasan en estos juegos, o cuando uno está en directo. Ahora tiene que andar, ¿no? Parece que sí. Sí. Sí, ahí está. Sí, ahí está. ¿Qué llegamos a placer raro? Bueno. Ahora sí, supuestamente estamos en directo de nuevo. Ah, me lo hago a Alace. ¿Qué carajo? Alice. Ah, Ram. ¿Qué equipo es tan feo? Con Alice, perfecto. Pero con los otros dos, no es. Qué raro es lo que pasó antes. Tiro como... Como una baja de internet directo, así como en picadas, pues. Y directamente se... Se cortó. Qué linda pantalla esta. Lo bueno es que... Lo bueno es que estaba grabando, así que... El video que hice antes, obviamente que se cortó. Ya me acordé, ya me acordé. Contra. Se la deja, ¿no? ¡No me deja! Lo hice la magra, ¿no? Buena esa, ¿eh? Buena agarre. No sé... Ah, claro. Estoy... Nada que ver. Estoy mirando la vida del otro y nada que ver. Yo digo... ¿Cómo morir con eso? Es cierto que soy el otro personaje de Placer 2. Choy. Wow, mira la garra que tiene en este juego. Para, para, para. ¿No tiene la caída abajo? Jodeme. No tiene la caída abajo. No tiene la caída abajo. No tiene la caída abajo. Y hubiese estado buena que entrar a esa, ¿eh? Cogemos. Uh, qué buen combo ese. Simple, pero bueno. Selecón. ¿Qué pasa? No lo esperaba, parece Estoy notando bordes No, algo raro en la cara de las personas Como que están bajas de calidad, que raro Ahora me voy a fijar igual Y le hice ya Sonó raro 2 super adelante, que raro No se nada de este tipo Esa Alice me encanta, pero no me tocó a mi Esta pantalla está buenísima, pero está como muy opaca Con lo que estoy viendo No se si me di cuenta que tengo la misma Ah, es con patada esta Buena No, no entra No lo esperaba Me estaba pensando en hacer el gancho, pero digo Siempre hago un gancho, nunca salta, digo Al pedo Otro Ramón Ay, me agarró en el camino Muerto Salta muy rápido con esa super Creo que ni siquiera en el 2012 Ultimate Match Es tan rápido como acá Ah, opciones System, option, display, gráficos Display, action Está todo en alto, pero por qué Por qué parece que tuviera con gráficos malos System Ese es el grillo Disclaimer fullscreen window mode La solución Qué raro, gente Muy raro eso, eh No sé, siento como que tiene calidad baja Meitenkun Meitenkun Nacorubro No sé mal equipo, pero Capaz que tengo que acomodar algo del juego, porque es muy raro Menos mal que cambie arriba Si no, se ilusionan siempre en la misma pantalla Aunque en random también Se ilusionan casi en la misma pantalla siempre Es como que da vuelta ahí nomás En el primer y segundo nomás Slot No tiene la... no, no tiene Está muy viejos Está muy viejos Venga para acá. Buenas, ¿eh? Se ve que no solamente a mí me pasa el tema de internet, que de repente están andando bien en 3.500, más o menos, 4.000. A veces tienen rojo, pero el video anda bien, es muy raro. Pero hay gente como que anda bien por unos minutos y de repente como que baja al 0% y queda ahí. Ay, me pigo, es obvio. No pregunten. What the? Justo, me quedo cerca. Buena y mala. Me arriesgue. Me arriesgue, perfecto. ¡Ay! ¿Cómo lo tenemos con los agarres, no? Agarres por todos lados. Span de agarres, como dicen muchos. Vamos a ver si jugamos 1 hora más. Creo que 1 hora más está perfecto. Dado que el otro video se coló, básicamente. No sé si escucharon antes lo que dije, pero nosotros jugamos random. La última pelea, bueno, a veces sí jugamos como... Como con personas con los que jugamos más, digamos. ¡Ah! Me quedo muy lejos. ¡Ajá! ¿Sirve para eso? Imagino que no me levantó eso, ¿no? Porque esa pila no tendría que entrar ahí, me parece. Ahora, las 9. Ah, perfecto. ¿Qué hago con este? Bien, tiene Fireball. ¡Qué patada más fea! Ah, lo tira para arriba, mirá vos. ¡Ah! Pegué. Saca, eh. ¿Para ser la común? ¿What? Fireball. Bueno, no es un Fireball exactamente, pero... Eh, sí, sí. Podría decir que sí. ¿Cómo dirá que sí decía almohada en inglés? ¿Qué es? No, no me acuerdo. Un Kim. Me faltaba a mí y el Kim nomás. Otro Ramón. ¿Cómo toca Ramón últimamente? Ah... Stage Select. Esta pantalla de estadios... ...a cada rato sale. Se colgó de vuelta. Round 1. ¡Ready! ¡Go! ¡No! 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 ¡Angel! 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 ¿Me tiró? La patada que tiró ahí al pedo. ¡Ay! Me agarró de lleno. ¡A caer de lámoc! ¡A caer de lámoc! ¡A caer de la misión! ¡A caer de la misión! ¡A caer de lámoc! ¡Oh! ¡Ay! ¿Eh? ¡No me salió! Ha ha ha, Gunter Jajaja, yo también en la super, pero no salió Agarre Está buena esa, ¿eh? Jajaja Que rápido, ¿qué es? Jajaja Toda piñita abajo, ¿no? Si me hubiese salido el troco, le ganaba Bien Jajaja Estuvo bueno eso, ¿eh? Jajaja Un verso otra vez Old Castle No No ¡No! No ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Casi, 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 casi esa fea esa Otra vez este tipo No tiene guardia, no tiene nada de vida Muy buena la pelea, me salvó el último Giz también me salvó bastante, pero Choy, no sé nada de Choy No me gusta para nada Choy No, no Choy, no me gusta No me gusta Atena, al fin tocó Atena Lumetinkun y Río Río tiene el fuego común, no, creo que no, ¿no? Al menos tengo uno que tiene Falvo Al menos que lo lanza No que lo mantiene en la mano, por lo menos Bien, mascarada ¿O mascarada? Que lo redriegaré Bueno G crashedco ¡No lo tiró loco ¡Este! CalForó Calmenta Calmenta Calca Cal Calma Calma ¿Qué es lo que pasa? Ah, no lo puedo cortar más. Sabía que iba a ser super para eso. Bien, piña de arriba. Me gustó este, eh. Nada más que parece que no puedo cortar tantas cosas seguidas al mismo tiempo. A menos que tengan timing perfecto para eso. Porque solamente apretado muchas veces no parece funcionar. Llegó. No, no tiene el pedo. Por ser el contra cada rato. No salto, maldito seas. Ahora si. Esa patada fea que tiene. Me salvo que tiene adelante patada o adelante piña. No sé qué grajo es eso. Bien. Mal. Esa fue un autocombo esa. No me cagas, es un autocombo. No! Autocombo, no vale, Roddy El fuego va igual Jaja, es un combo de... Bien Ay mamá, esa patada chota que tiene, este personaje no me gusta, no, no, no No te acaso para arriba o cualquiera ¿Cómo? ¿Cómo me agarró ahí? Bien, buen agarre, buen agarre Uff, lo estuve midiendo un poquito ahí para agarrarlo Me encantó Ryo acá, eh ¿Otra vez whip? Ah bueno, a menos le tocó el king Tu que tocó cualquier botón para eso que tocó mi tío False, waterfalls ¿Waterfalls? Una whip Unboxing Uf ¿Dónde se llamó? No eres Cámara Buena No, no quise ir a la super Wow En el pecho me doy Una King Esta no era el 13 así que No pregunte cómo entró todo eso porque no sé, me sorprende que haya entrado de hecho Se ve que lo deja más o menos como un estado de stun o algo así Tiempo suficiente para correr y pegarle un combo pero resulta raro que entrara Buena Ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Jajajaja! Me agarré Robin con la piña ahí, ¿eh? Ah, está buena la ropa de rock, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Casi! ¡Qué hijo de...! Ja 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 ja.. Jajaja, doble combo del mismo encima O esta Jajaja, doble combo del mismo Jajaja 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 Ah, el golpe ese me marcó Tene... Iba... Estaba pensando en ir para arriba pero me cago Dame de jazgo La banda era obviamente engañarlo JIN LUONG TERRA Uh, le tocó a Kyo. Qué cagada. Neosaka. Esta es otra de las partes que no me gusta para nada, pero bueno. Como que le falta... Cargente de fondo, ese tipo de cosas. Cosas leves, digamos. Pero le falta. Mano a mano. No se leca más. Casi que le falta. No se leca más. No, no se leca más. Ahí. Meta en fumo. Le quiere hacer lo mismo. Eso se lo tiene, ok. Ok, entiendo. Bien, entiendo un poco nada más, no al 100%. Sé que cuando toma albina es como que cambia los golpes parece, pero no lo entendí perfectamente como diría que sea. Aquí se agarra nada más. Bien. Está en el aire, jajaja. No sé nada de este tipo. Sé que está bueno, pero no sé usarlo. De hecho nunca lo sé, nunca se me dio para usar ese chino. Terry sí, más o menos, pero... Sí. ¡Pero listos, vamos! ¡Buenas! Casi... Lo estaba esperando nomás. Estaría bueno para ponerlo en un trainer en este juego, holdado super infinita y la super a cagar digamos, estaría bueno eso. Más allá no te voy a ver si me fico ahora cuando tenemos la grabación. Vamos a sacar encima los que más o menos se usan. The Bound, creo que se dice en realidad. The Bound sería ya con otras letras, agregado de letras. Vamos a llegar mejor también. ¿Qué tiene este tipo? Me gusta, eh. Que boludo. ¿Cómo es? Se me deja de pegar. No sé cómo es. Tiene algo por lo menos. Bueno, eso ya lo tengo claro. Es un combo fácil, sencillo. Pero no sé cómo se hace el que pasa de lado a lado. No creo que sea cambiando de pose o algo así, no creo. No sé cómo se hace el que pasa de lado a 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 lado. Ahora que me salió ese truco y pude haberlo continuado, no me di cuenta. Qué cantidad de personajes que están tocando, pero no los que tenemos nosotros. Qué pena salté. Qué boludo. Qué bueno. Qué bueno. No tengo corte. No tengo corte. No tengo corte. No tengo corte. No tengo cortes. No tengo corte. No importa, no importa, eso sí importa No las veo venir a veces ¡Opa! No sé usar esta WP, la patata que tiene abajo es una porquería Eso me le quedaba muy mal lo que me di cuenta Ah, no, creo que no ¡Yamasaki! ¡Otra chino! ¡Lofar! ¿Otra vez? ¡Qué raro! Le toco a ese cada rato ¿Qué carajo hizo ahí? Apertó un botón que no debía, parece ¿Muchas y mocha aceleru ca no? ¡Round 1! ¡Ready! ¡Go! ¡Yup! 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 ¡Round 2! 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 ¡Round Otro Kyo, que suerte que tienes que te toca Kyo, ahora me parece raro que me apareció a Iori Ah, recién me di cuenta de algo ¿Cuánto podes cargar de eso? No sé cómo se usa eso No sé ni cómo se usa Está todo rojo, ni siquiera sé cómo se lo truco eso Imagina que me lo saca, ¿no? Sí, me lo saco todo ¡Ah! ¡Ah! No, ya no me posa más, da igual Al fin me lo mató Una a una perfecto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me pregunto Puta madre Ese no es mi tío Ese no es mi tío Es muy raro que haya Apretado hasta arriba de la nada Está casi al centro Es muy raro eso Gané el pedido Claramente ese no es mi tío No hubiese puesto tan rápido la pelea Se ve que se fue al baño o algo Me gusta, me gusta ¿Qué pasó? No le gusta el personaje que le toca Eso es trampa Eso es mucha trampa Yo estoy eligiendo todo random Me toca una King, perfecto Ah, pensé que iba a girar a Chin Un Ralph Qué raro O sea, pensé que no me gustó Pero... Ya saben, tengo que saber los trucos para hacerlo O sea... Old Castle Splendid, no sé qué carajo decía ahí Ves aquí después de última sino de bajo el juego de la mierda De nuevo Porque es raro que se vea... Como si fuera a 720p Es muy raro Suntos, listos, listos, listos... Isabel Suntos, listos, listos Suntos, además are No tiene nada en este juego, piensa piña el que pega en el suelo que es una cagada ahora me gusta No se que, a quien se le ocurrió poner el truco Que no sirve para nada, al menos para mi no me sirve para nada Muy buena esa, claramente no es un autocombo Las manos quedan así Como? Ah, queres saltar arriba Te gusta saltar, no? Ah, que carajo Que carajo es esa patada, no? Siento que jugaré para adelante, que onda? Que pelea mas rara esa ¡Otro ching! Jajaja, ni la misma cara rara encima Ay, ay Vamos a atacar a maniar al ching Un 100 me tocó ¡No! ¡La peor pantalla del juego! ¡Bajado, levantado! A ver si me di cuenta de que iba a hacer el truco ese, no sé ni cómo. Ya sabía que iba a ser de ver así. Creo que ya entendía, a ver si me sale, si me deja. Gasta los trucos cuando va pegando, parece. Eso es lo que tengo entendido por lo que vi. Tiré un contragolpe y se fue del truco ese. Se ve que saca un poco más, quizás. ¡No te lo he de! ¡Fuera! ¡Los míos! ¡Fuera! 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 ¡Nooo! ¡No me dejo! Iba a tirar de la super. ¡Mmm, Rocco! ¡Mmm, Rocco! Justo. ¡Guau! Justo cayó arriba. Lo estaba esperando para que la haga nomás. ¡Mmm, Rocco! ¡Round 4! ¡Ready, go! ¡No! Me metí solo. Fue buena la idea, fue buena la idea, pero... ...ya estaba cubriéndose. Venga, vos. Encima, gasté todo super en eso. Eso es Autocomboard. ¡Maldita! ¡Qué boludo que soy! Me comí el fuego de Geto, ¿no? Me comí el fuego de Geto, ¿no? ¿Qué de Iori me tocó? Hablando de suerte. Esa pantalla de entrenamiento la tiene que sacar a la mierda. ¡Maldita. En la mezcla de Seixion. ¡Maldita. ¡Maldita. Yot. ¡Maldita. 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 ¿Dónde salte? ¿Dónde le pego? No estás tirando Qué raro que no le pegue a la patada, la piña antes, cuando venía cayendo con la patada, qué raro, me pego a mí de hecho Los dos hicimos lo mismo Gracias por ver el video Y no fue autocombo eso, ¿eh? Tenés que medirlo bien. ¡Qué peticio que es este tipo! ¡Oh! ¿Tiene guardia con todo eso? ¡Oh! Me pegó justito. Lo recaí a palo con Kyo. Vas contra la otra persona que me meto porque el primero sí me dio un poquito de pelea. ¿Saca la guardia eso? Eso es autocombo, parece. ¡Ah! Me tomó comida. Muerto. Directo. ¡Ah! ¡Great finish! ¡Layer 1 ganó! El mismo. Final round. ¡Ready, go! ¡No! ¡Que entretene! ¡Ah! ¡No! ¡Que entretene! ¿Algo de eso? Caí Tenía que haber vencido yo Pero bueno, no importa Ahí lo dejamos ahí nomás Espero que les haya gustado Lamento que no se puede hacer el stream Pero bueno, por lo menos Hacemos unas cuantas videos acá Así que bueno, nos vemos en la próxima gente Adiós Gracias por ver Chau 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 Chau